Amigos, aquí en la costa del sol, a los pies de las ruinas de la muralla del castillo de Montemayor, en Benajaví, el sendero que cruza las angosturas del Guadalmina. ¡Una pasada! Pues sí, toma nota, esta ruta está trazada en sendero, cuenta con trayecto de carril y con tramos de pasarela totalmente protegidos en sus tramos más expuestos, con cables y barandas de madera tapizada de vegetación. El vehículo lo podemos dejar en el aparcamiento situado a dos kilómetros antes de Benajaví, junto a la ermita. Una vez llegados al mirador de las tres pérgolas, tenemos el puente de madera que cruza las angosturas del Guadalmina. Es una ruta circular, con un pequeño trazado lineal, que pasa por debajo de otro gran puente. La longitud total es de unos 7,5 kilómetros, y su nivel de dificultad es bajo. La duración total, unas 3 horas. Además, en el sendero nos iramos encontrando con paneles informativos sobre la flora, lo que lo convierte en una pequeña ruta botánica con cuatro miradores a cual más bonito. Ya sabes, apunta este sendero en tu agenda de fin de semana. ¡Gracias!